hola muchachos bueno a continuación vamos a resolver un problema que puede ser típico pero que a la vez se vuelve complejo en la medida de la forma como nosotros planteemos resolverlo y el problema consiste en lo siguiente nos piden en el espacio hallar una recta perpendicular a otra recta entonces en este caso tengo la recta r que pertenece a r3 está morada y hay que hallar una recta que sea perpendicular a esa recta r pero que pase por el punto p y nos dan el punto p y nos dan la recta son los únicos valores que nos van a dar si lo queremos hacer podemos encontrar diferentes métodos para emplearlo el más rápido más rápido que se nos viene a la cabeza no porque así lo sea sino que lo que viene inicialmente a la cabeza es intentar al tanteo calcular uno calcular un punto cierto y de hecho eso es lo que vamos a hacer vamos a calcular un punto q y lo que vamos a determinar es una recta que pasa por p y por q y esa va a ser la recta pero para hallar q o sea necesitamos el intersecto o el punto por el cual pasa esa recta o el intersecto entre las dos rectas hallarlo al tanteo se nos puede volver complejo a veces algunos ejercicios facilitan y luego pues mido el ángulo y determinó cuando de 90 grados porque son perpendiculares o ortogonales o normales decimos que efectivamente la encontramos a veces algunos autores plantean determinar las ecuaciones de un plano y de hecho lo vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer nosotros es encontrar un plano si entonces vamos a crear un plano aquí y este plano contiene a los puntos p y a los puntos q es decir vamos a encontrar un plano que va a corresponder a un intercepto entonces a este plano vamos a llamarle ese este plano va va a interceptar con la recta r en el punto porque no lo hacemos de la forma tradicional porque si nosotros vamos a calcular a tratar de hallar el vector normal de esta recta que va desde p hasta q vamos a encontrar que ese perdón el vector de esa recta o el vector director ese recto ese vector es normal a la recta r y entonces hacer al ser normales cuando nosotros hacemos el producto punto vamos a encontrar que nos da cero entonces no podemos hacer un despeje porque sería hacer un despeje sobre cero por el momento que calculamos por el coseno del ángulo que sabemos que al ser perpendicular es 90 grados y sabemos que el coseno de 90 grados es cero entonces no podemos hacerlo de esa forma que necesitamos hacer hallar el plano calcular este plano cuando tengamos este plano entonces lo igualamos a la recta y ahí encontraremos el punto q que va a corresponder al intercepto entre el plano y la recta r ahora para calcular ese plano decía algunos autores plantean determinar varios vectores en ese espacio y usar el punto p perdón pero vamos o voy a plantear una forma un poco más sencilla y más concreta entonces voy a plantear aquí un ejercicio tenemos que nos dan un punto p que es menos uno menos uno cero entonces aquí en el dibujo en ese diagrama no tengo graficadas las coordenadas exactas del punto p de la recta r es para diagramar de alguna manera como se plantea el ejercicio y tenemos los ejes x y z no le he colocado el nombre a los ejes precisamente por eso porque el punto puede estar en cualquier parte entonces tengo aquí un punto me están dando un punto menos uno menos uno cero esa va a ser la coordenada del punto p si entonces la coordenada del punto p menos uno menos uno cero y me dan una recta me dice que es la recta r es perpendicular a esa recta r y me dan las ecuaciones de la recta r de alguna manera me dan una ecuación que puede ser general pero a partir de esta ecuación general pues no no puedo hacer mucho entonces el primer paso o lo que yo tengo que hacer es volverlo a las ecuaciones paramétricas y de pronto también encontrar la ecuación vectorial cuando nos dan esta ecuación pues nosotros lo que hacemos es que planteamos un parámetro o un valor y en función de ese parámetro procedemos a realizar unos cálculos para realizar el proceso siempre me van a dar el punto y la recta la recta me la pueden dar como en este caso en una ecuación me la pueden dar en una ecuación vectorial me la pueden dar en ecuaciones paramétricas o me la pueden dar en ecuaciones simétricas o me pueden dar dos puntos me dicen que pasa por dos puntos cualquiera entonces me toca calcular a partir de esos puntos o debemos calcular a partir de esos puntos la ecuación de la recta entonces vamos a hacer que x vamos a hacer que x valga lambda Entonces decimos X es lambda. Y entonces ahora vamos a hallar Y. Y, si sabemos que Y es menos uno más X, entonces será menos uno más lambda. Y Z va a ser dos menos tres X, o sea, dos menos tres lambda. Y tenemos entonces acá nuestra ecuación, o nuestras ecuaciones paramétricas para el sistema, para esa recta, el sistema de esa recta. Ahora, la ecuación vectorial, entonces la ecuación vectorial va a ser una ecuación de la forma XYZ, o X, definida, y que va a pasar por un punto, más lambda multiplicado por el vector director. Recordemos que las ecuaciones paramétricas, yo de alguna manera puedo encontrar, yo sé que aquí esto es cero más uno lambda. Entonces yo tengo estos primeros valores que están sumando, que son independientes. Entonces, a partir de ellos, yo voy a poder calcular el punto por el cual pasa. Entonces sé que el punto es cero menos uno, dos. Entonces sabemos que es cero menos uno, dos. Y el vector director lo voy a encontrar a partir de los valores que están multiplicando a lambda, o al parámetro. En este caso el parámetro es lambda en cada una de las letras. Entonces tengo que en X vale uno, que en Y también vale uno, y que en Z vale menos tres. Entonces ya he encontrado el vector director, y he encontrado un punto por el cual pasa. O sea, esta es la ecuación vectorial, y a partir de ella puedo trabajar. Una forma muy sencilla de comprobarlo y verificarlo es llevarlo a GeoGebra. Entonces nosotros llevamos este problema, que se está planteando, lo llevamos a GeoGebra. Aquí en GeoGebra ya he planteado el punto menos uno, menos uno, cero, que es el punto que nos están dando acá. Ahora voy a colocar el otro punto, entonces voy a llamar el punto A. Va a ser un punto que es cero menos uno, dos. Ya he planteado el punto A, ahora voy a plantear el vector B, que va a ser el vector director por el cual pasa la recta. Que está en uno, uno, menos tres. Entonces en GeoGebra ya tengo el vector, que es el negro. Tengo el punto A, vamos a cambiarle el punto A. Vamos a dejarlo como lo tenemos nosotros acá. Vamos a decir que es moradito. De tal manera que nuestro dibujo se parezca al de allá. Entonces tengo el punto A, el punto P, que es azul. Y ahora lo que voy a hacer en GeoGebra es trazar una recta que pasa por el punto A y que tiene la dirección del vector director B. Y aquí me da la ecuación de la recta, que es la misma que nosotros tenemos acá. Cero menos uno, dos, más lambda multiplicado por el vector director uno, uno, menos tres. ¿Dónde lambda? Pues ustedes saben que es un valor que puede cambiar. Y tengo la recta. Tengo la recta. Esa recta, vamos a colocarla morada, porque nuestro dibujo es morada. Vamos a hacer de cuenta que esto es morado. Y entonces el vector director, coloquémoslo también moradito. Ahora, en GeoGebra, yo simplemente lo que tengo que hacer, y ya tengo la solución al problema, es decir que encuentre la perpendicular. Entonces le digo perpendicular, le digo cálculame la perpendicular, y me da unas opciones. Entonces yo voy a usar que pase por el punto P y que contenga, ¿cierto? O que sea, perdón, a la recta A. Perdón, a la recta que acabo de crear, que pasa por el punto A, que se llama F. GeoGebra me dio que se llama F. Entonces yo le digo P hasta F y ahí está. ¿Listo? Ahí está la solución. Esa es la recta, o esa es la ecuación de la recta, ya la he encontrado, por GeoGebra. Pero bueno, como lo hacemos a mano. Y ahora el punto Q, entonces el punto Q va a estar determinado por la interseca, perdón, por la interseca o el intersecto, entre F y G, donde F es la morada, o la recta R para nosotros allá, y G, que va a ser la recta negra que acabamos de crear. Entonces entre F y G, bueno, vamos a decirle que no se llame F, sino que se llame R, para que se parezca a lo que nosotros estamos usando. Y el punto de intercepto, aquí está definido. O sea, este punto Q que nosotros planteamos acá, rojo, que bueno, aquí vamos a dejar también rojo, ya lo hemos encontrado. Entonces, esa es una forma de nosotros hacerlo rápidamente, y de poder verificar. Cuando ya yo resuelva el ejercicio, entonces tengo que llegar a esta solución. ¿Listo? Tengo que llegar a esta solución. Esta, digamos, es la solución del problema. Entonces, cuando ya tengo el intercepto, recuerden que el primer paso lo que vamos a hacer es encontrar el intercepto. Cuando ya tengo el intercepto, para encontrar la ecuación general de la recta, entonces yo lo que voy a trazar es un vector, vamos a llamar un vector U. Que va a ser un vector que va a ir desde dónde? Va a ir desde P hasta Q. O también puedo colocarlo desde Q hasta P. Da lo mismo. Desde P hasta Q, y este va a ser un vector director. Y ahora tengo que la recta, voy a crear una nueva recta, que básicamente es la misma recta de arriba. Una recta que va a pasar por el punto P y que va a tener la dirección del vector director U. Y aquí la tengo. Es esta, esta que acabo de crear. Si yo borro la anterior, digamos, si borro la anterior, bueno, la borro ambas, aquí me queda. Es exactamente la misma recta. O sea, aquí me da la ecuación de la recta. De hecho, me da otra ecuación de la recta porque, bueno, está planteando aquí otro vector director. Suponemos y sabemos que este vector y este vector, de alguna manera, son paralelos. Pero el que nosotros vamos a calcular a mano es este. Este va a ser el vector director. Porque es al que vamos a llegar. Porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a trazar un vector desde P hasta Q. Y podemos, luego, llegar, digamos, a plantearlo de manera manual. Entonces, ya está ya planteado en GeoGebra la solución del ejercicio. De hecho, ya tenemos la solución al problema. ¿Listo? Ya sabemos cuánto nos dio el problema. Pero ahora vamos a hacerlo a mano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la ecuación general de este plano, de esta superficie. La ecuación general de este plano, recordemos que la ecuación general del plano está determinada de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. Esa es la ecuación general del plano. Donde A, B y C son las coordenadas XYZ en las direcciones IJK del vector ortogonal o del vector perpendicular. O del vector normal a ese plano. Entonces, ¿sabemos un vector perpendicular? Sí, lo conocemos. ¿Cuál es? Es este. 1, 1, 3. Este es un vector perpendicular. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. A lo vamos a reemplazar por 1. B lo vamos a reemplazar por 1. Y C lo vamos a reemplazar por 1. Y ahí tengo... Perdón. Sí, lo vamos a reemplazar por menos 3. Qué pena. Lo vamos a reemplazar por menos 3. Que es el valor que toma Z. Que toma en Z ese vector. Tengo menos 3. Y ahora, voy a reemplazar por un punto que yo conozca. ¿Conocemos un punto? Sí. Menos 1, menos 1, 0. Que va a ser el punto X, Y y Z. Y aquí lo que vamos a hacer, o lo que estamos pretendiendo en este planteamiento, es despejar el valor de Y. De D, perdón. Para tener la ecuación general del plano. Entonces, vamos a reemplazar por el punto. En X, entonces reemplazo por menos 1. Más en Y, voy a reemplazar por menos 1. Menos 3. Y en Z voy a reemplazar por 0. Más D. Más D. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué voy a proceder? A despejar D. Entonces, 1 por menos 1. Esto me da menos 1. 1 por menos 1 me da menos 1. 3 por 0 me da 0. Más D. Igual a 0. Entonces, de aquí, yo puedo despejar que D vale menos 1, menos 1. Eso es menos 2. Pasamos al otro lado. D va a valer 2. O sea, el valor de D va a ser 2. Y he encontrado el valor de D. Y entonces, puedo plantear la ecuación general del plano. De la forma como la teníamos. 1X o X. Más 1Y o Y. Menos 3Z. Menos 3Z. O menos Z multiplicado por 3. Más. Y tengo el valor de D, que vale 2. Igual a 0. Y tengo la ecuación de mi plano. Tengo la ecuación del plano. Vamos a ir a GeoGebra. Y vamos a escribir ese plano. Vamos a verlo. ¿Cómo se ve en GeoGebra? ¿Cómo aparece en GeoGebra? Entonces, decimos X más Y. Menos 3Z. Más 2. Igual a 0. Y aquí tenemos el plano. Entonces, vamos a ocultar toda esta información que nosotros tenemos. Bueno, el punto Q lo dejamos. Vamos a dejar solo la recta. Y vean lo que ocurre. Miren, ahí está. Vean el dibujo. Ahí podemos ver, de alguna manera, el dibujo. Tenemos la recta. Y tenemos ese plano. Ese plano es perpendicular. Bueno, la recta es perpendicular a ese plano. Y hemos encontrado la ecuación del plano. Ya conociendo la ecuación del plano, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a igualarlo a la recta. O vamos a reemplazar los valores de la ecuación de la recta en este plano. Y así obtenemos el valor de Q. Entonces, vean. Ahí estamos verificando. Que efectivamente, que efectivamente el plano es perpendicular. Sin embargo, GeoGebra me va a permitir, de alguna manera, yo calcular el ángulo entre la ecuación y, en este caso, R. Y me dice, vea, es 90 grados. El ángulo entre ese plano y la recta es de 90 grados. Entonces, estoy verificando que efectivamente es perpendicular. Efectivamente, ese plano es perpendicular a la recta. Y efectivamente, entonces, yo lo que tengo que calcular es ese punto. Y a partir de ahí, pues puedo trabajar para calcular la ecuación de la recta que pasa por P y por Q. O sea que la recta que pasa por P y por Q está contenida dentro de ese plano que aquí aparece como ecuación 1 azul, que es este que nosotros dibujamos acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es reemplazar, vamos a reemplazar la ecuación paramétrica en esta ecuación. O sea, vamos a reemplazar la ecuación paramétrica de la recta, ¿cierto? La recta, recordemos que tenía ecuaciones paramétricas. x igual a lambda, y igual a menos 1 más lambda, y z igual a 2 menos 3z. Verifiquemos esto. Lambda, 1 menos 1 más lambda, 2 menos 3 lambda. Lambda. Entonces, esta es la ecuación de la recta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta ecuación de la recta dentro del plano y vamos a despejar lambda. Una vez que despejemos lambda, pues tenemos el valor para x, para y y para z, en el cual ese plano coincide con esa recta, es decir, tenemos el punto Q. Entonces decimos, ¿dónde está la x? Reemplazo con lambda, entonces me queda aquí, x queda como lambda, más y, pero ¿cuánto vale y? Menos 1z, entonces menos 1, menos 1z, no, menos 1 más lambda, menos 1 más lambda, menos 3z, entonces es menos 3 multiplicado a 2 menos 3 lambda, 2 menos 3 lambda, más 2, y eso me da igual a 0. Entonces dejemos aquí el igual y vamos a ver qué nos queda. Nos queda lambda, aquí me queda esta lambda, esta lambda, más lambda, menos 3 por menos 3, menos 3 por menos 3 lambda, eso me da más 9 lambda. Del otro lado que vamos a tener, entonces vamos a tener este menos 1, pasa como 1. este menos 3 por 2, me da menos 6, menos 6, entonces va a pasar para el otro lado, repito, menos 3 por 2, va a pasar como más 6, y tengo el 2, más 2. 2, que va a pasar para el otro lado, como menos 2. Entonces, ¿qué me quedó el lado izquierdo? Lambda más lambda más 9 lambda, eso me da 11 lambda, igual a 1 más 6, 7 menos 2, 5. O sea que el valor de lambda, el valor de lambda en el cual intercepta ese plano con la recta es 5 sobre 11, 5 sobre 11, ese es el valor donde intercepta esa recta con ese plano. Entonces ya tenemos el punto Q, a partir de ahí podemos tener el punto Q. El punto Q donde queda, en X vale lambda, o sea 5 onceavos, coma, para Y es menos 1, más 5 onceavos, menos 1 más 5 onceavos, eso es menos 11, más 5, menos 11 onceavos, más 5 onceavos, eso me va a dar menos 6 onceavos, coma, 2 menos 3 zeta, 2 menos 3 zeta, no, menos 3 lambda, sigo repitiendo. Entonces va a ser 2 menos 3 por 5, 15 onceavos, pero 2, también es 22 onceavos, 22 onceavos, menos 15 onceavos, eso me da 7 onceavos. Entonces he encontrado el punto Q, nosotros encontramos el punto Q, perdón, a mano. ¿Dónde queda el punto Q? Entonces voy a escribirlo acá, entonces voy a llamarlo Q2. Entonces el punto Q2 queda en 5 onceavos, perdón, 5 onceavos, coma, menos 6 onceavos, coma, 7 onceavos. Y le doy Enter. Note que el punto Q2, que he llamado Q2, es 0,45 menos 0,55, 0,64. Es el mismo, miren, es el mismo que tengo como Q, ¿sí? Es exactamente el mismo punto. O sea, estamos verificando lo que hizo GeoGebra. GeoGebra ya había calculado esto. Nosotros lo que estamos haciendo es verificándolo de alguna manera. ¿Listo? O sea que ya he encontrado el punto Q, ya tengo el punto P y el punto Q. Entonces ahora lo que yo voy a determinar es un vector, un vector que va a ir desde el punto P hasta el punto Q. Y voy a llamarle U. Este va a ser el vector U, que fue el vector U que nosotros llamamos aquí, el vector que va desde el punto P hasta el punto Q. Que ya sabemos cuánto nos da. Entonces aquí lo que yo voy a crear es el vector U, que va a ser un vector que va desde P hasta Q. ¿Sí? Es el vector director de la recta que nosotros vamos a calcular. Entonces lo calculo. Entonces lo que tengo que hacer es restarle, recordemos, restarle al punto Q el valor del punto P. Entonces es 5 onceavos menos, menos uno. Entonces eso me va a dar 5 onceavos más 11 onceavos. Eso me da 16 onceavos. 16 onceavos, coma, ahora lo que voy a hacer es menos 6 onceavos, menos menos uno. Eso me va a dar 5 onceavos. Coma, 7 onceavos menos cero. O sea, 7 onceavos. ¿Listo? Ese es el vector director de la ecuación de la recta. Ahora, voy a colocar aquí, ya tengo U, ya existe U. Entonces lo que voy a hacer es que digo U2. U2 va a ser 16 onceavos, coma, perdón, va a ser un vector, ¿no? Va a ser un vector. Listo, ahora sí, 16 onceavos, 5 onceavos y 7 onceavos. Miren los valores de U2. 1, 45, 0, 45 y 0, 64. Son los mismos valores que nosotros ya habíamos calculado para el vector U. Es lo mismo. Lo que estamos haciendo es corroborando lo que hizo GeoGebra. No, mentiras. Lo que estamos haciendo es usando a GeoGebra para verificar el procedimiento que estamos calculando. Y ahora, ya tengo el vector director y tengo un punto. Entonces lo que voy a plantear es mi recta. La recta, o encontrar la ecuación de la recta, entonces vamos a llamarle, aquí no me dicen, dice hallar la ecuación, pero no me dicen cómo se llama esa recta. Vamos a llamar que esa recta se llama L. La recta L, ¿cierto? X, Y, Z, va a pasar por el punto que nos dieron. El punto que nos dieron es menos 1, menos 1, 0, más, y vamos a usar, bueno, otra letra, o puedes usar la misma. Sí, nosotros voy a usar otra, digamos, no sé, beta. Cualquier letra puedes usar de parámetro. Por el vector director, que es 16 onceavos, es este, el vector director, coma 5 onceavos, coma 7 onceavos. ¿Listo? Muy sencillo. Y verificamos, eso ya lo había dicho GeoGebra. La GeoGebra había planteado, cuando le dijimos que lo hiciera, desde, aquí está, desde P, en la dirección U, es X, la recta X, menos 1, menos 1, 0, es la misma de nosotros, más, GeoGebra siempre le llama lambda, 1, 45, 0, 45, 0, 64, que esto es el vector que estamos planteando. Y esta, entonces, va a ser la solución al problema. Esta es la ecuación de la recta, que pasa por el punto, menos 1, menos 1, 0, y es perpendicular a la recta, Y, igual a menos 1, más X, y Z, igual a 2, menos 3X. Muchas gracias.